y prepárate ya llega por primera vez a colombia el primer diplomado de alta pastelería mundial desde francia bélgica españa y méxico con sabores colombianos cinco de los mejores chefs pasteleros del mundo serán cinco semanas continuas de aprendizaje 100% práctico las manos de los participantes serán las protagonistas para vivir una experiencia única de sabores colores combinaciones y texturas primer diplomado de alta pastelería mundial y organiza casa carrué realización ciudad élite tv